Bienvenido a la asignatura ingeniería de materiales 1. Este es un curso obligatorio que se ubica en el cuarto periodo de la escuela académico profesional de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica y en el sexto periodo de la escuela académico profesional de ingeniería industrial. Tiene como prerequisito a química 1. En ingeniería industrial el prerequisito es haber aprobado 80 créditos. Es prerequisito de procesos de manufactura 1 en la escuela académico profesional de ingeniería mecánica. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel inicial la competencia transversal conocimientos de ingeniería. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del comportamiento de los materiales. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de relacionar los fundamentos que rigen el comportamiento de los materiales para facilitar su adecuada selección en las aplicaciones de ingeniería. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más bienvenidos.